En un campo de concentración en el que la muerte era la única salida. Era mi sueño. Pensaba en la forma de escapar de aquí. Los condenados encontraron esperanza. Mataremos a todos los alemanes que podamos. Lograron un imposible. ¡Adelante! Y escaparon. Les odiábamos y estábamos dispuestos a matarles. No puedo creer que fuera verdad lo que los alemanes nos hicieron. Es una historia poco conocida que los nazis intentaron ocultar. Pero los supervivientes están decididos a mantener con vida el recuerdo de Sobibor. Y van a volver al infierno una última vez. Sobibor. La gran evasión. En Polonia, cientos de personas se reúnen para conmemorar el 70 aniversario de la gran evasión de Sobibor. Toibi Blatt ha viajado casi 10.000 kilómetros desde California para participar. Mi verdadero nombre es Tomas Blatt. Pero en Yidis es Toibi Blatt. Y nací en una pequeña aldea de Izbica, Polonia. Ahora estoy a punto de cumplir 86 años. Aquí giramos a la izquierda y entramos en Sobibor. Aquí, por este camino, mis padres, toda mi familia, fue llevada a las cámaras de gas de Sobibor. Abril de 1943. Recuerdo que iba en una camioneta con mi familia. Con mi hermano, mi madre y mi padre. Mi madre era una persona muy leída. Era profesora y muy buena persona. Mi hermano pequeño solo tenía siete años. Vivíamos cerca de Sobibor y sabíamos lo que les hacían a los judíos ahí. El historiador Howard Tuckan lleva más de 20 años visitando Sobibor y ha entrevistado a muchos de los supervivientes. Heinrich Himmler, líder de las SS, tenía un gran problema. Hitler había ordenado la exterminación de los judíos de Polonia y tenían que confeccionar un plan. Al final, se construyeron campos de exterminación y se situaron en el este de Polonia. El objetivo principal de esos campos era la erradicación de los judíos. Cuando llegó la familia de Toibi, las SS habían perfeccionado un sistema capaz de procesar, gasear y quemar a los prisioneros a la hora de haber llegado. Recuerdo ver un cartel que ponía SS Sonderkommando, fuerzas especiales, y pensaba, Dios, ¿qué nos va a pasar aquí? También había una casa verde. Sigue aquí. En 1943, la casa pertenecía al comandante de las SS en Sobibor. Nunca pensé que estaría en el lugar exacto en el que el comandante Reichsleitner observaba. Donde yo, con mi familia, estuve esperando. Carl Frenzel gritó, las mujeres y los niños a un lado, y los hombres al otro. Rápido, por favor. Carl Frenzel es el oficial de las SS encargado de la explotación de esclavos en Sobibor. En aquel momento yo estaba con mi madre. Instintivamente, sentí que tendría más oportunidades con los hombres. Me despedí de mi madre y me fui con mi padre al otro lado. Y mi hermano pequeño se cambió. Estaba con mi padre. Nos cambiamos a mitad de camino. Yo quería a mi hermano más que a nadie. ¿Por qué no le llevé conmigo? Ven conmigo. Quien tenga un oficio, que dé un paso al frente. Las SS necesitaban esclavos para trabajar en el campo. Solo unos cuantos diestros obreros se salvarían. El resto serían gaseados. ¿Tú? Cruzamos la mirada y dije, por favor, señor, ayúdame. Sal. Ve por ahí. Llevad al resto al Lager 3. Ese es mi último recuerdo de mis padres. En esta carretera de aquí. Estaban parados ahí mismo. La escala de la operación nazi es enorme. Cada día, miles de prisioneros judíos llegan a Sobibor. La mayoría en tren. Casi a diario, hasta 60 vagones de ganado llenos de judíos llegaban desde varias aldeas y ciudades de Polonia. También, a veces, llegaban de lugares como Holanda e incluso desde París. Filip Bialowicz, superviviente de Sobibor de 84 años, se acuerda bien del tren. En 1943, los nazis le obligaron a ser botones. Solo su hermano, Simha, fue el otro miembro de su familia que sobrevivió. 70 años después, ha volado desde Nueva York para ver Sobibor por última vez. Llegué aquí, a Sobibor, con el resto de mi familia. Y aquí, en este sitio, los trenes llegaban cada día con dos o tres mil personas. Me asignaron, junto con otros chicos, a ayudar a la gente con su equipaje. Y cuando lo hacía, me daban propinas por mis servicios. Me dolía el corazón al saber la verdad. Que en media hora, quedarían reducidos a cenizas. Para controlar y procesar a tanta gente, los prisioneros deben conservar la calma. Los agentes de las SS, expertos en psicología de la guerra, engañan a los prisioneros haciéndoles creer que van a ser reubicados. Cuando llegaban, por los altavoces sonaba un vals. Y un agente alemán les daba un pequeño discurso. Bienvenidos, damas y caballeros. Y niños. Les pido disculpas por si han tenido algún contratiempo durante su viaje. Siguiente. Deje aquí sus joyas. Muy pronto les llevarán a sus dependencias, para que puedan relajarse. Lo primero que les aconsejo es que cojan algunas de estas postales y las envíen a sus seres queridos de Holanda, diciendo que han llegado sin problemas. Ahora, como se espera que trabajen aquí, y queremos que estén bien de salud, debido a un brote de tifus en otros campamentos, les llevaremos a que se den una ducha. En Sobiborg, como en muchos otros campos, utilizaban el engaño. Este era el único objetivo de Sobiborg. Era una fábrica de muerte. Los que sobreviven se convierten en esclavos, forzados a realizar el trabajo sucio de los nazis. 600 prisioneros cortan madera para los hornos, incineran efectos personales, y clasifican montañas de joyería robada y ropa. Si se ponen enfermos, o si no trabajan lo suficientemente duro, serán ejecutados. Bramford, Estados Unidos. Selma Engel solo tenía 20 años cuando llegó a Sobiborg. Su familia ya había sido llevada a Auschwitz. Ya soy muy mayor. Tengo 91 años y medio. Nací en 1922 en Holanda. La única niña de cuatro hijos y la pequeña. Estaba enferma. Contraje el tifus y me sentía muy mal, pero tenía que trabajar estando enferma, porque si no me llevarían a la cámara de gas. Los que estén enfermos, que se vayan ahora. Ahora. Largo de aquí. Rápido. Frenzel era uno de los SS más temidos del campo. Cruel, inteligente, un monstruo. Tú. ¿Estás enferma? A ver que te mire. No. Hoy no. Largo. La muerte no era nada. Cuando disparaban a alguien, era como si nada. La mayoría de los prisioneros aceptan que morirán en Sobiborg y que escapar es imposible. El campo está controlado por unos 20 soldados de las SS, que dan órdenes a más de 100 guardias ucranianos, encargados de las verjas y las torres. Cuando llegué, busqué la forma de escapar. Era mi sueño. ¿Cómo se podría escapar de este lugar? Pero no había manera de conseguirlo. Todos los días nos pegaban y nos denigraban. No nos atrevíamos. Enfrentados a la muerte, los prisioneros desafían a los alemanes, viviendo todo lo que pueden. Puede que resulte sorprendente saber que, a pesar del hecho de que se encuentren en una fábrica de la muerte, los prisioneros tratan de forjar relaciones personales. Incluso sabemos historias de ellos bailando cuando los guardias no miraban. Selma se enamora de un prisionero polaco llamado Jaim Engel. Era maravilloso. Nunca había conocido a un hombre que me quisiera tanto como él. Pero nunca pensamos que saldríamos de allí. Nunca. Sé que este es nuestro fin. Es nuestro fin. Su única esperanza es que, mientras las SS necesiten su mano de obra, vivirán un día más. Pero entonces pasa algo crítico. Un tren llega a la estación de Sobibor. Y dentro de los vagones para ganado están los prisioneros que han trabajado para los alemanes en Bensek. En lugar de gasearlos, les disparan inmediatamente en el andén. Y si la nota escrita por una de las víctimas es real, los trabajadores de Sobibor tampoco hacen falta ya. Los cuerpos de los trabajadores de Bensek se queman en los hornos de Sobibor. Pero la nota escrita por uno de ellos se libra de las llamas. Leon, tienes que leer esto. Se la llevan a Leon Felhendler, de 33 años y líder de los judíos polacos. Todos somos prisioneros de Bensek. Los alemanes nos usaron para cerrar el campo. Dijeron que iríamos a trabajar a un campo nuevo. Pero ahora estamos en Sobibor. Y sabemos que ha llegado nuestro fin. A vosotros también os matarán. Que no os engañen como a nosotros. Vengaos. Si se están deshaciendo de los trabajadores de Bensek y han cerrado ese campo, nosotros somos los siguientes. Saben que la siguiente parada será Sobibor y que van a morir en ese lugar. Eso activa la idea de fugarse del campo. Los rumores se propagan por el campo. Incluido el chivatazo de un guardia ucraniano diciendo que se ha fijado la fecha para la liquidación de Sobibor. El 15 de octubre de 1943. Si quiere salvar a su gente, Felhendler sabe que debe encontrar la manera de hacer lo que nunca se ha hecho antes. Organizar una fuga masiva de un campo de concentración nazi. En Sobibor algunos lo han intentado. Pero el resultado es catastrófico. Algunos de vuestros compañeros han intentado escaparse por la zona del bosque. ¿Qué contrariedad? Desgraciadamente, debemos recordaros que esto no se puede tolerar. Uno de cada diez miembros de cada sector de trabajo será ejecutado con estos hombres. Uno. Uno. Diez. Diez. Se llevan a doce prisioneros y los ejecutan. Nuestro mayor enemigo era saber que no podíamos escapar porque otra persona pagaría por nuestra huida. Podríamos envenenar a las SS o cavar un túnel desde la cocina. No. Un túnel se descubriría fácilmente y además solo unos pocos podríamos salir. Ya sabemos lo que hacen las SS cuando escapan unos cuantos. Se enfrenta al problema de que nadie posee una mentalidad militar. Ninguno entiende cómo maquinar y planear esto. Habrá una manera. Pero, Leon, la gente está muy débil. Tiene mucho miedo. Tiene que haber una manera. Siempre la hay. No sabíamos pelear. Nunca habíamos tenido un arma en las manos y llegó otro milagro. 28 de septiembre de 1943. El milagro es un transporte lleno de soldados rusos capturados. Los guerreros enemigos normalmente se llevan a los campamentos de guerra. Pero como estos hombres son judíos son transportados a los campos de concentración. Unos cuantos son seleccionados para ayudar a las SS en un nuevo proyecto de construcción. Ese fue el mayor error que cometieron los alemanes. Me llamo Semyon Rosenfeld. Ahora vivo en Israel. Llegamos a Sobibor en septiembre de 1943. Habíamos luchado contra los nazis en muchas batallas. Muchos murieron. La mayoría eran jóvenes. Ahora esperábamos órdenes de nuestro oficial al mando, el teniente Pechersky. ¡Arriba! ¡Levantaos! A ver, entended esto. Debéis trabajar duro. A menos que queráis uniros a vuestros camaradas en el Lager 3. Tú. ¿Cómo te llamas? Teniente Alexander Aroniewicz Pechersky. Herd Capitán. Al llegar se fijan en él. Pechersky no teme a los alemanes. Los desafía. Llevadlos a los barracones. Era alto y guapo. Los hombres guapos siempre son valientes. Pechersky es alguien a quien los prisioneros admiran porque saben que si alguien puede sacarlos de ese lugar es él. Pocos días después de la llegada de los rusos Felhendler concierta una reunión. Pechersky, ¿no? Hola. Priviet. Nos han dicho que las SS planean matarnos a todos. A todos nosotros. Han fijado una fecha. El 15 de octubre. ¿Y qué es lo que propones? Fugarnos. ¿Te refieres a ti y a tus amigos? ¿Y a mí y a mis hombres? Tiene que ser todo el campo. ¿Y cuánto es eso? 600. Sí. Sabe, debido a anteriores intentos de fuga, que cuando un prisionero intenta escapar los alemanes toman represalias y tiene claro que la fuga debe ser masiva. lo conseguiremos. Y que nadie hable de esta reunión. Sí. El militar ruso Alexander Pechersky se convierte en el líder militar del comité de fuga de Sobibor. Con su equipo examina las instalaciones en busca de puntos débiles. Lo que encuentra es uno de los campos de concentración más reforzados de la Segunda Guerra Mundial. con medidas de seguridad implantadas por el líder de las SS en persona. Un día Himmler vino a ver la cámara de gas. Quería ver cómo funcionaba. Había una pequeña ventana en el techo de la cámara de gas desde donde vio cómo un grupo de 100 niñas holandesas eran asesinadas. También Himmler se dio cuenta de algunas de las escasas brechas de seguridad. Al inspeccionar el campo ordenó que se mejorara la seguridad y eso incluía más alambradas de espino. Pero lo más importante era el campo de minas que se colocaría en el terreno que rodeaba al campo. Era el único campo que tenía minas rodeando el perímetro. El único de la Segunda Guerra Mundial. Himmler ha convertido Sobibor en un fuerte. Pero después de sopesar varias ideas Pechersky y su equipo creen que han encontrado un punto débil. 10 de octubre de 1943. ¿Por qué estamos aquí? Mira. Como un reloj. Ahí. Siempre. Como un reloj. Los agentes de las SS visitan los talleres judíos todos los días a la misma hora para buscar los artículos de más valor. También conciertan citas para que les construyan muebles y les hagan ropa. Estupendo. Haz los arreglos habituales. Pechersky pretende servirse de la codicia y puntualidad nazis para acabar con el liderazgo de las SS en el campo. Tengo una pregunta para vosotros. En una batalla ¿cuál es el primer objetivo del enemigo? Los militares. Si los matamos los demás se quedarán sin líderes. Entre las cuatro y las cinco de la tarde mataremos a todos los alemanes que podamos. Al comandante a Wagner a Frenzel a todos. Invitaremos a los hombres de las SS a probarse botas o prendas de vestir. Son codiciosos. Vendrán. Cortaremos la electricidad y la línea de teléfono. No podrán llamar ni mandar un cable pidiendo ayuda y eso nos dará más tiempo para escapar. Si todo sale según lo planeado los prisioneros se reunirán en el terreno frente al Lager 1 y entonces escalaremos por la alambrada y que cada uno se busque la vida. Planean una situación simultánea en la que los prisioneros atraerán a los guardias a los edificios para poder asesinarlos y así evitar que los alemanes organicen algún tipo de resistencia ante la fuga. En los talleres controlados por los prisioneros judíos se esconden rápidamente con 11 hachas y cuchillos. Tienen que escapar antes del 15 de octubre la fecha en la que se rumorea que se destruirá el campo. En pocos días están preparados. El plan está previsto para el 13 de octubre de 1943 pero ese día algo va horriblemente mal. ¡Leon! 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 Alemanes. ¿Cómo que alemanes? Hay muchos. ¿Dónde? Por aquí. ¡Rápido! A la estación de Sobibor llega un tren completamente lleno de guardias alemanes. Pecherski y Feldhendler piensan que tenían la fecha equivocada para la liquidación del campo. Los alemanes han venido para acabar con todo ya. El plan de fuga se pospone hasta que Feldhendler descubra exactamente para qué han venido los alemanes. Durante todo el día espera nervioso a ver lo que pasará. Pero no hay signos de ninguna ejecución masiva. En lugar de eso los soldados están de fiesta. Resulta que habían venido a divertirse a beber y a bailar. Los soldados se marchan esa noche y se difunde el mensaje de que la fuga vuelve a estar en marcha para el día siguiente. 14 de octubre de 1943. El día 14 los prisioneros vuelven a sus tareas habituales. La mayoría no tiene ni idea de lo que está a punto de suceder en el campo. Pero unos cuantos como Toivi cuentan las horas que faltan para que empiecen los ataques. Yo sabía que el día 14 se decidiría nuestro destino. Creía que este sería el último día de mi vida pero de todas formas ya estaba condenado a muerte. Pechersky estableció el centro de mando en el taller de carpintería. Cuando entramos en la carpintería Pechersky me llevó a una parte y me enseñó un armario. Franzel ha pedido un armario para su mujer. Este armario. Vendrá a las 4 de la tarde a por él y le mataremos. Desde su puesto en la carpintería Pechersky tiene una visión ideal del resto de talleres en los que se producirán asesinatos. Y el de Frenzel no es el primero. Ya viene. a las 4 de la tarde en punto el subcomandante del campo se dirigió a la sastrería y entró en ella. El sastre le había dado cita a Newman. El subcomandante ha muerto pero Frenzel la mayor amenaza para sus planes llega inusualmente tarde. Me habían asignado la tarea de matar a Frenzel. Le esperé pero nunca llegó. Minutos después el líder de los guardias ucranianos Gretsch va a la zapatería a probarse unas botas. ¡há! ¡Hólo! Los primeros asesinatos han tenido éxito. Ya no hay vuelta atrás. Pero en los barracones de los hombres, uno de los asesinos no está convencido. Un chico tenía que ir a matar a dos alemanes en el edificio de administración de las SS. Pero el joven dijo, no voy a ir, tengo miedo, no voy. Y Jain dijo que él lo haría. Haz lo que tengas que hacer, pero vuelve. El edificio de administración es un objetivo muy arriesgado, porque está lleno de guardias. Una persona debía cortar la línea telefónica que comunicaba el campo con la estación de Sobibor. La parte más crítica del plan es cortar el cable del teléfono y la alimentación eléctrica del campo. Esto es crucial, porque evitará que los alemanes puedan llamar fuera para pedir refuerzos de guardias y más personal para evitar la rebelión. En el campo, los asesinatos prosiguen. Dos alemanes habían sido asesinados en la sastrería y dos más en la zapatería. Han pasado diez minutos desde que Jain salió a matar a los agentes del edificio de administración. No sabía dónde estaba, así que fui a buscarle. Y escuché gritos. Estaba segura de que era Jain. Selma no está segura de si los gritos que se oyen desde el edificio de administración son los de su novio Jain. O de los nazis, que supuestamente debe matar. ¿Estás herida? ¿Qué haces aquí? La sangre. La sangre. No pasa nada. Es su sangre, no la mía. Pechersky y los asesinos rusos se quedan sin tiempo. La hora de partida es a las cinco y ya no pueden esperar a Frenzel por más tiempo. Era el único alemán que no vino a la hora esperada, porque le habían mandado a hacer algo urgentemente. Pechersky agitó la mano y fuimos a liderar la fuga. Tenemos que irnos ya. Sí. Ya está hecho. ¿Cuántos? Unos diez o once. El comandante no está. Frenzel no llegó a venir. No importa. Once está bien. A las cinco en punto, los prisioneros están reunidos donde habían acordado. Hay bullicio y ajetreo. Se respira emoción. Pero todo está a punto de salir mal. Un agente de las SS que vuelve de recoger suministros aparca su camioneta cerca del edificio de administración. El cuerpo del agente de las SS, Walter Riva, está muy cerca. En cuanto oyen los disparos, creen que los guardias alemanes están tratando de acabar con la revuelta. Tenemos que irnos ya. Y los líderes hablaron. Escuchad todos. Hermanos, nuestro destino ha llegado. Hemos matado a la mayoría de los alemanes. Están muertos. Y ahora tenemos que marcharnos de aquí. Si hay que morir, que sea con honor. Y si sobrevivís, habladle al mundo de este lugar y de lo que ha pasado aquí. ¡Adelante! Sabíamos que moriría gente. Nadie tenía garantizado nada. Recuerdo que en aquel momento le recé a Dios pidiéndole que me ayudara a sobrevivir. Lo que hay ahora es gente intentando atravesar la alambrada de espino, intentando romperla y hacer agujeros para pasar a través de ella. En medio de la confusión, los guardias alemanes tardan un rato en darse cuenta de lo que está pasando, debido a la confusión y el ruido. Y cuando lo hacen, se convierte en un partido unilateral. Pronto empecé a oír sirenas. La fuga está en peligro. El plan consistía en que ningún agente de las SS podía sobrevivir para que no se diera parte. Pero Frenzel sigue vivo. Vi a Frenzel, que empezó a disparar enseguida. En medio del caos, por fin se abre una brecha en la alambrada. Tenía la alambrada delante. La gente escalaba por ella y del peso se vino abajo. Y cayó encima de mí cuando ya estaba prácticamente fuera. A pocos metros de la libertad, se queda atrapado en la alambrada de espino. Los pocos prisioneros que empiezan a salir del campo entran en el campo de minas y sus cuerpos vuelan por todas partes debido a las explosiones. Toibi observa cómo los primeros en escapar quedan destrozados en el campo de minas. En aquel momento pensé, se acabó, ya estoy muerto. El número de muertes en Sobibor aumenta debido a las explosiones de las minas activadas por los prisioneros huidos. Pero su trágico sacrificio despeja el camino para los demás. Cuando pude liberarme de la alambrada, recuerdo que me caí un par de veces. Y al caer pensaba que me habían dado. Pero no fue así. En el perímetro del campo, grupos de prisioneros corren para salvar sus vidas. Muchos mueren en el intento. Pero más de 200 hombres y mujeres consiguen salir de la alambrada y atravesar el campo de minas. Los afortunados llegaron al bosque. En algunos casos sabemos dónde se sentaron sintiéndose en paz. Sentían la auténtica libertad. Debían sentir que eran libres. Ya me puedo morir. He sentido la libertad durante un minuto. Y la verdad es que no esperaba sobrevivir. Toibi, Filip, Selma y Jaim viven como fugitivos en los bosques de Polonia y Ucrania, confiando en la bondad de desconocidos dispuestos a darles cobijo y comida. De los 200 prisioneros que salieron del campo, más de 150 son atrapados por los equipos de rastreo. Pero sorprendentemente, casi 50 engañan a la muerte y sobreviven hasta el final de la guerra, protagonizando la fuga más exitosa de un campo de concentración nazi de la Segunda Guerra Mundial. Para las SS, la fuga de Sobibor es un golpe bajo. En cuanto el líder de las SS, Heinrich Himmler, se enteró de la fuga, se enfureció y ordenó que el campo fuera destruido inmediatamente. Sobibor queda reducido a cenizas y sobre su resto se planta un bosque. Pero los nazis no pudieron destruir todas las pruebas de estos terribles crímenes. 70 años después de su increíble fuga, algunos de los últimos testigos vivientes han vuelto a Sobibor por última vez, para recordar a las víctimas. 250.000 personas fallecieron. Científicos, médicos, ingenieros. Podrían haber construido un mundo mejor. Después de la guerra, Toibi Blatt se casó y tuvo tres hijos y ahora vive en California. Pero nunca superó la culpa por haber sobrevivido a Sobibor. Decidido a que se hiciera justicia por su familia y los demás, Toibi dedicó su vida a contarle al mundo la historia de Sobibor y a promover la reconciliación. En 1983 se enfrentó a Karl Frenzel, que había salido de la cárcel tras cumplir solo 16 años de una condena a cadena perpetua. Dudé. Ir o no ir. Me sentía mal, pero al final fui. Es que no quería engrandecer la idea del odio, de los prejuicios. Siempre he actuado así. Al acabar la guerra, Filip Bialowicz fue primero a Alemania y después a Nueva York, donde formó una familia y fundó un negocio exitoso. Salma y Jaime evitaron ser capturados hasta que terminó la guerra. Corrimos, corrimos y corrimos hasta que llegamos a América y dejamos de correr. Se casaron, tuvieron dos hijos y se establecieron en Connecticut. Estábamos muy unidos, lo hacíamos todo juntos. Tuvimos una gran vida. Él era mi vida, era mi vida. Le añoro a diario. Semyon Rosenfeld era uno de los soldados rusos que sobrevivieron. Junto con el líder de la fuga, Shasha Pechersky. Nos volvimos a encontrar en 1963. Y después de eso, quedábamos cada cinco años. Éramos amigos. Semyon volvió a alistarse en el ejército soviético en 1944 y ayudó en la caída de Berlín un año después. En el muro del Reichstag, a poca distancia del búnker de Hitler, dejó un mensaje desafiante en recuerdo de los que escaparon de Sobibor. Y de los miles que no lo consiguieron. Solvimos a alcanzar el trito de la luna. Amén.